El Señor, dosis tu mano en mi mano, mi brazo, rimiento, tu estás en el viento, el brazo que se conmigo, y para el resto, te vas a pasar. Dosis tu mano en mi mano, mi brazo, rimiento, tu estás en el viento, el brazo que se conmigo, y para el resto, te vas a pasar. El Señor, dosis tu mano en mi mano, mi brazo, rimiento, tu estás en el viento, el brazo que se conmigo, y para el resto, te vas a pasar. El Señor, dosis tu mano en mi mano, mi brazo, rimiento, tu estás en el viento,